Hola, bienvenido a la inducción del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Esta capacitación le guiará en el repaso de algunos conceptos sobre la forma en la que Teinco cuida a sus trabajadores. Iniciemos con una pregunta, ¿cuál es su misión? Probablemente pensó en aspectos como el éxito, la felicidad, el dinero o una carrera. En Teinco reconocemos todos estos aspectos y por eso nuestra misión está enfocada en la formación de seres integrales que aporten al desarrollo económico y social en el entorno nacional. Esto significa que uno de nuestros propósitos es brindar bienestar no solo a nuestros clientes, sino principalmente a nuestros empleados y sus familias. Esta misión es la razón por la que damos nuestro más grande esfuerzo en la consecución de los objetivos de la compañía. Además, porque cada uno de nosotros en nuestra organización estamos dedicados a lo mismo, a ser proveedores de cuidado y bienestar para nosotros y para nuestras familias. Así, la primera razón por la que queremos que nuestra gente se cuide es simplemente porque tenemos una profunda convicción de que es bueno. Usted es irreemplazable en su familia y en su misión de bienestar para usted y los suyos. La segunda razón por la que queremos que se tomen las decisiones adecuadas en el cuidado de su salud es porque es rentable. Para la organización es muy rentable tener a su gente en las mejores condiciones físicas y mentales para el logro de sus objetivos. Pero queremos hacerle una pregunta. ¿Considera usted que cuidarse a sí mismo es rentable? Evaluemos la siguiente situación. En un día normal de trabajo usted podría gastar en promedio $13,000 entre alimentación y transporte. Un fin de semana usted podría gastar hasta $19,000 solamente en alimentación sin contar transporte. Ahora, en un solo día de incapacidad usted podría gastar hasta $35,000 en alimentación, transporte, medicamentos, entre otros. Por esto, cuidarse a sí mismo no solo es bueno, sino también es rentable para la organización, para usted y su familia. La tercera razón por la que usted debería comprometerse con su cuidado y el de su grupo de trabajo es por el respeto por los acuerdos. ¿Cuáles acuerdos debemos respetar? Bueno, entre dichos acuerdos tenemos el Decreto 1072 de 2015 que reglamenta la política de seguridad y salud en el trabajo, la política de calidad de TEINCO, el reglamento interno y, por supuesto, su contrato de trabajo. Es decir, existe un marco legal que determina claramente las responsabilidades que como empleadores deben ser cumplidas frente al Estado. De igual manera, todo este compendio de obligaciones también define las responsabilidades que todos los trabajadores tenemos con el cuidado integral de nuestra salud. Finalmente, en TEINCO hacemos seguridad porque estamos comprometidos con el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, no queremos que se cuide porque es su obligación, aunque lo es, o porque sea rentable, lo que es un hecho. Queremos que se cuide porque al igual que nosotros ha desarrollado la comprensión de que simplemente es bueno.